Si tú me besas en un lunes Me besas en un miércoles, jueves o viernes o sábado es mejor Pues nunca, nunca en un domingo, domingo, domingo Me ocupo del amor Este es el día de todas las semanas Te cubro mi alegría, mi cruel desilusión Este es el día que yo me paso hablando Con las flores de mi panto y con mi corazón Si tú me besas en un día, enero, febrero, en marzo y bien abril Me da lo mismo que si en mayo, en junio, si es julio Pues pido para ti O si es agosto, o si es septiembre, octubre, noviembre, diciembre Más nunca, nunca en un domingo, domingo, domingo No para mí no más Este es el día de todas las semanas Que cubre mi alegría, que cubre mi alegría, mi cruel desilusión Este es el día de todas las semanas Este es el día que yo me paso hablando Que cubre mi alegría, que cubre mi alegría, mi alegría, mi alegría